¿Cuál es su aspecto técnico? Cuando han publicado resultados, Bankia tenía un beneficio neto de 514 millones de euros en el primer semestre del año y aunque Bank Inter tenía un ligero descenso respecto al periodo anterior, pero en general muestran la buena salud que está teniendo en general el sector financiero, tanto doméstico como los grandes bancos a nivel español y a nivel europeo. Si nos vamos a la situación técnica, en el caso de Bankia concretamente, estos son velas semanales, pues vemos como los mínimos del pasado junio del año 2016, cuando se cotizaba la situación posterior a Brexit, que la mayoría de los bancos, incluso la mayoría de los valores hicieron mínimos, pues lo que ha habido es una sucesión de máximos crecientes que lo que muestra es precisamente esa buena evolución técnica que ha tenido el valor. Ha habido diferentes apoyos en la directriz alcista que ha ido cotizando desde entonces y el nivel clave yo lo he situado en este círculo de color azul que además supone un apoyo coincidente con los mínimos de agosto 2015. Además, recordemos que era aquella situación en que se conocía la devaluación de la moneda china y el mercado tenía también una corrección brusca que después recuperó. Entonces, es un nivel clave, es una zona que son los 394, 394, 395, siempre sin apurar. Lo que está haciendo ahora, pues bueno, ha retomado la subida desde entonces, hoy se está manteniendo plano, a pesar de los buenos resultados, pues generalmente se descuentan también antes de su publicación. Y no habría razones para pensar que no continúe esa tendencia alcista, lo cierto es que lo que habría es que superar en el corto plazo la zona de resistencia que ha marcado en el pasado mes de mayo. Eso serían los 4,65 euros, 4,65, 4,70, siempre dejemos un margen. Y como zona de soporte en el corto plazo, aparte de los soportes de esta misma semana, pues bueno, lo podríamos situar en un hipotético nuevo apoyo en esta directriz alcista que pasaría en estos momentos por los 4,15, por los 4,20, según fuera avanzando el tiempo. Pero pienso que mientras no se rompa esa alcista, pues debería haber una situación de continuidad de la tendencia. Para el caso de Bank Inter, el gráfico que se ofrece es muy similar. Hay unos mínimos en junio del 2016 que supusieron el inicio de una recuperación, lo muestra la verticalidad de este gráfico, también son velas semanales. Y ahora mismo estaría apoyándose prácticamente, los mínimos que ha hecho esta semana estaría apoyándose en esta alcista, así que serían los niveles a vigilar. Incluso mínimos de la semana anterior. La zona de los 8 euros zonales, algo menos como margen, pues es lo que quizás podría dar pie a pensar que hubiera un movimiento correctivo, pero mientras no se pierden, pues habría que pensar que va a continuar esa tendencia alcista y la zona de resistencia en el corto plazo. Estarían estos niveles de subidas de semanas atrás perfectamente, pues la zona de los 8,40, 8,45 y su superación nos haría retomar los altos del año, del mes de mayo, que estaría en torno a los 8,75, 8,45, 8,75 niveles de resistencia y niveles de soporte los 8 euros zonales. Fuera del sector financiero, mañana es el turno también de dos grandes valores del IBEX, Repsol y Telefónica. ¿Cómo afrontan técnicamente estos resultados, estos valores? Bien, Repsol en primer lugar, otro de los valores directores de la bolsa, pues lo que traigo en este caso a colación es un gráfico de velas diarias, a diferencia de los anteriores y lo que vemos aquí es una secuencia de corrección desde los altos que supone una corrección por Fibonacci. Esto suele ser bastante efectivo, por lo menos en lo que respecta a valores, a acciones, si nos atenemos a velas diarias, velas semanales, más en el largo plazo. En mi opinión, puede darnos interesantes señales o por lo menos puede darnos un informe de situación de dónde podemos encontrarnos o hacia dónde puede dirigirse la cotización, siempre que lo complementemos con otras estrategias que no tienen por qué ser complicadas. Esto es una herramienta sencilla. Entonces, desde los mínimos del mes de noviembre pasado hasta los máximos cotizados en el mes de mayo de este año, una vez más, en esa época es cuando se cotizaron máximos en muchos valores, la secuencia correctiva le ha llevado a apoyarse por el momento en el 61,8% de Fibonacci, un nivel que se considera clave y que según la teoría en caso de perforación podría tener muchas posibilidades de dirigirse al origen del movimiento, que sería ligeramente por debajo de los 12 euros. Habiendo recuperado esta zona, yo pienso que es una señal, o habiendo recuperado desde esta zona, mejor dicho, pienso que es una señal de fortaleza que por el momento le ha llevado a zonas de resistencia actuales y que su superación, es decir, un cierre semanal, por ejemplo, por encima de los 14,10, 14,15, podría dar pie a pensar que pudiéramos ir en primera instancia por el momento a cerrar el hueco que tenemos aquí sin cubrir en el mes de junio y posteriormente los saltos del año, perfectamente serían las zonas a abatir. En caso de soporte, siempre hay que, lógicamente, también calibrar zonas de soporte, pues hay un nivel importante que no debería perderse, son los 13,50, son los mínimos que dejó la cotización en esta velita que vemos aquí del pasado lunes 24 de julio, estaríamos hablando de niveles de, pues eso, con la pérdida de los 13,50, 13,50, 13,55. El petróleo está ahora mismo, pues bueno, una banda alta de cotización, si pensamos que el petróleo pueda llegar a consolidar esos niveles o incluso romper esa banda alta, pues eso se vería casi con total certeza reflejado en las compañías petroleras que están muy ligadas al precio del petróleo. Si vuelve a la banda baja de cotización, pues posiblemente viéramos a las petroleras recortar y, bueno, ir a tantos niveles de soporte del corto plazo. Esto en lo que respecta a Repsol. En lo que respecta a Telefónica, que también presenta resultados próximamente, pues la situación técnica es la siguiente, estos son velas mensuales, la situación a muy largo plazo. Hay una directriz bajista que ha ido frenando el precio desde los altos cotizados en el 2007. Si nos atenemos a un plazo más reducido, por ejemplo, en velas semanales, pues también vemos una situación similar a la que veíamos antes en Repsol. Desde los mínimos de diciembre del año pasado hasta los altos, también en mayo de este año, el retroceso, en este caso, pues se ha detenido algo por encima del 61,8% por Fibonacci, por el momento. Esa sería la zona, en todo caso, que podría suponer como objetivo de una posible corrección. Y si se superan los niveles de altos de la semana pasada, que sería la siguiente zona de resistencia en el corto plazo, los 9,50, pues podríamos pensar en ver de nuevo los altos del año. ¿Por qué no? Habría que vigilar, en todo caso, también los mínimos de la semana anterior, mínimos de esta semana, que serían los 9,20 aproximadamente. Zonas a batir, pues eso, 9,20 como zona de soporte en el corto plazo, 9,50 resistencia en el corto plazo, a partir de ahí, pues bueno, o bien un apoyo en el 61,8% por Fibonacci, que serían los 8,70, o bien irá a tener como objetivo los máximos del año. El IBEX parece que está, además, pues bueno, una vez que, previsiblemente en el corto plazo, ha salvado el escollo del soporte de los 10,300, pues parece querer dirigirse a tantear de nuevo zonas de resistencia. Eso será clave, porque si la supera, pues, lógicamente, al resto de valores directores deberían acompañar. Bueno, ya salimos del mercado español y cruzamos el charco, porque hoy hay reunión de la Reserva Federal. ¿Qué previsiones tienes sobre la política del Banco Central de Estados Unidos? Bueno, había habido muchos comentarios, ¿no?, respecto a esta, pues, próxima reunión, en la que no se espera que haya movimientos de tipos. Hay una reunión a finales de agosto, fuera de las reuniones oficiales de la FED, donde posiblemente, pues bueno, también se empiecen a ver situaciones de política monetaria o conocerse cuestiones de política monetaria, más, en este caso, relacionado con el BCE. Y hay una frase, yo me quedo con una frase que, bueno, decía uno de los componentes, ¿no?, de la FED, que es importante hacer progresos en cuanto a ajuste fiscal antes de que se reduzcan las políticas monetarias acomodaticias. Perdón. Más que nada porque, bueno, es una dinámica de deuda que puede ser peligrosa, ¿no?, si se empiezan a subir los tipos y no se reduce esa deuda. Recordemos que hay una intención de reducir balance por parte de la FED. Esto lo estamos, lo podemos ver trasladado, además, en, bueno, en el aspecto técnico que nos pueda ofrecer los bonos de referencia, ¿no?, para el caso del BUN alemán, que es el bono a 10 años, y también para el referente del T-Note alemán. Si nos fijamos en el gráfico, recordemos que el precio, pues, es inverso a la rentabilidad. Bueno, hubo desde los altos que cotizaba el BUN, el EuroBUN, en, pues, a mitad de junio, muy próximos a los 170, y a los 170 puntos, cuando, pues, encontrábamos rentabilidades históricas mínimas, rentabilidades negativas mínimas, pues, lo que ha habido es una situación que técnicamente, bueno, además, se puede operar también en productos como los FDs, en instrumentos como el BUN, ya que podemos ajustar perfectamente el tamaño de nuestra posición, de nuestra inversión. Pues, lo que ha habido por el momento es lo que se conoce técnicamente como un doble suelo. Estamos hablando de los mínimos de diciembre en algo por encima de los 158, y los mínimos de julio, también en esa zona 158, 159, que, si supusiera, pues, bueno, una continuidad del precio, podría, perfectamente, llevarle a tantear de nuevo la zona de los 163, que sería, pues, batirse con esta directriz bajista. En caso de perforación, esto coincidiría, además, con un repunte de las rentabilidades, y escenario por el que yo más me decanto, por lo menos en el corto-medio plazo, y habría que definir posibles niveles de soporte, ¿no? Podríamos, ¿por qué no?, en el medio plazo, pues, ir a niveles de, incluso de julio de 2015, en torno a esta zona, ¿no?, los 150 puntos. El recorrido, si lo comparamos con el bono americano, pues, en el caso del americano, pues, el recorrido ya estaría hecho, porque, bueno, ya hay una senda de tipos iniciada, y vemos cómo, bueno, podríamos hacer la comparación con el movimiento que hemos visto del boom en esta zona, ¿no? Sería esta base de canal, o sea, de canal, perdón, pues, bueno, de este triángulo, digamos, que podía haber sido de continuidad, como zona de soporte, tenemos esta directriz bajista que frenaba la recuperación, en el momento en que se producía la pérdida, se hizo bruscamente, y se fue a tantear niveles de soporte previos, que coincidió, pues, bueno, con ese inicio de subida de tipos, o con esa intención de iniciar la senda de subida de tipos. Así que, bueno, pues, ahí queda dicho, si realmente perforáramos esta zona de los 158 puntos, perfectamente podríamos ir a tantear estos niveles, o incluso inferiores, en una continuación del movimiento que ya habría iniciado, pues, bueno, uno de los equivalentes en Estados Unidos. El mercado, además, la renta variable también sigue muy ligada a los movimientos, al comportamiento que puedan tener los bancos centrales. Lo estamos viendo también reflejado en el par euro-dólar, hay que, pues, muchas veces ver también posibles correlaciones en los activos, y, bueno, pues, en la medida en que empiecen a descontarse esos incentivos, o a retirarse esos incentivos, y que se hagan paulatinamente, pues, el mercado debería reaccionar con más bondad o menos, pero en ausencia de otros factores exógenos, pues, bueno, debería ser suficiente alimento para que, por lo menos, las bolsas continuarán con esas tendencias de alcistas, mientras no se rompan los soportes de corto plazo, que siempre hay que vigilarlo. Y seguimos fuera de nuestras fronteras, pero pasamos a la bolsa, dejamos la deuda. ¿Qué valores internacionales, tanto de Estados Unidos como de Uruguay, llaman ahora mismo tu atención? Bueno, siempre oportunidades surgen, y tanto alcistas como bajistas, porque, bueno, aunque es, bueno, sobre todo en un mercado en lateralidad como el que nos encontramos, quizás es momento de hacer operaciones más corto plazistas, y por eso puede haber oportunidades de todo tipo. Pero, bueno, podríamos citar, por ejemplo, el tecnológico americano, el sector tecnológico americano sigue estando muy fuerte, y, ¿por qué no?, podríamos, pues, bueno, Facebook, que presenta también cuentas muy próximamente. La bajada del dólar, además, está beneficiando a las compañías americanas bastante por aquello de que son bastantes portadoras, y, bueno, pues, la tendencia es, pues, se ve que es claramente alcista desde el largo plazo, en el corto plazo también, medida por esta directriz acelerada. Y, bueno, aunque la verticalidad del último tramo podría incitar a la prudencia, estas son velas semanales, pero, bueno, mientras no se pierdan niveles de referencia, no habría razones para no pensar que no continuara esta subida. De luego, entrar en estos niveles, pues, no, por aquello de la ecuación riesgo-beneficio, habría que esperar un posible apoyo en esta directriz. Pero, bueno, quien esté dentro, pues, lógicamente, ajustando un stock, pues, habría que acompañar el precio. Otra opción muy similar, pues, Microsoft sigue siendo una compañía, pues, también de referencia en una cartera diversificada y que también se está apoyando en una directriz acista. En el caso de Europa, bueno, podríamos citar exactamente al Deutsche Bank, también como referente en el sector bancario, como comentamos en España. El DAS está viendo algo más penalizado en las últimas semanas, no solamente por la subida del euro, en situación contraria a lo que comentábamos de las empresas americanas con el dólar, sino también por, bueno, sectores como el automovilístico, que muestran debilidad y que pesan hasta cierto punto bastante en el índice. Pero en el DAS, bueno, podríamos incluso trazar un Fibonacci también, ¿no? Son velas diarias en este caso y ver cómo hizo un apoyo, al igual que veíamos en el caso de Repsolantes, en el 61,8% de retroceso de todo el tramo de subida previo. Y eso podría darse como bueno en principio para pensar que hubiera supuesto el giro de esa tendencia bajista de corto plazo. Y así fue por el momento hasta el punto de que, bueno, pues podría perfectamente tener como objetivo siguiente la zona de altos del año en el mes de julio, que sería muy próximo a los 17 euros, zona vigilar en el corto plazo. Pero pienso que es un valor, bueno, que sí, podría también suponer, pues, si realmente el mercado en general recupera, pues una, bueno, podría acompañar a la recuperación general. Pues muy bien, con esta información nos quedamos. Muchas gracias, José Luis. Un placer tenerte con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, estrategiasdeinversión.com con las recomendaciones de los mejores analistas y expertos. Gracias. 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 Gracias.